Para los importadores de autos usados en Reynosa no han tenido cambios que se apliquen a la vida cotidiana, aunque mantienen confianza en el gobierno federal. Hugo Gófre Chávez, representante de este sector, comentó que ellos no obtienen el IVA al 8% y que siguen en 16%. Señala que falta mucho por hacer, al menos para la zona fronteriza, y que se debe aplicar en forma general. Ellas que se cambiaron en su momento para hacer ese formato de alzar el IVA y ese formato de estar como estamos hasta el año pasado, hay que regresarlo para no batallar tanto. Para el mañana, Nubia Rivera.